Así es, COSPRA es el Consejo Nacional de Obras Sociales Provinciales donde todas las obras sociales y todos los presidentes, los IPS de cada una de las provincias nos juntamos para debatir, pensar políticas y estrategias de salud, ¿no es cierto? Como bien decías, comenzó ayer donde se hizo una charla técnica se abordaron problemáticas y patologías como ser enfermedades crónicas no transmisibles como para que la gente sepa de qué se trata son todas las patologías cardiovasculares, renales, crónicas, enfermedades respiratorias crónicas la hipertensión, diabetes, que lo importante y es para subrayar son las patologías más frecuentes que existen y son responsables de la causa número uno de mortalidad en el mundo entonces son cuestiones de abordaje muy estratégico para poder hacer políticas y junto con salud pública, la salud privada, hacer estrategias de prevención fundamentalmente nos acompañó el Ministro de Salud Pública de la provincia, el doctor Alarcón el presidente de la Cámara de Diputados, de la Comisión de Salud, el doctor Martín Cecino el gobernador de la provincia también, Oscar Herrera Huat así que eso marcó algo, yo decía, ciertamente inédito ya que en la mesa estábamos cinco pediatras porque el presidente de la COSPRA, Fernando Avellaneda, también es pediatra así que realmente algo muy gracioso, raro y además el acompañamiento, que esté la Cámara de Diputados representada en el doctor el ministro de Salud Pública, el gobernador de la provincia yo como presidente de la Obra Social Provincial no se dan otras provincias, esto no es habitual, no es normal ver un acompañamiento tan fuerte por parte del gobierno de la provincia a un evento de suma jerarquía porque se hicieron disertaciones por el presidente del INCUCAI o sea, gente realmente científicamente de altísimo impacto y hoy terminamos la Junta Ejecutiva que también, otra cuestión llamativa 19 representantes, 19 presidentes de Obras Sociales Provinciales la mayoría de las provincias representadas eso no se suele dar con tanta convocatoria obvio que, como decíamos recién Misiones atrae, Iguazú atrae mucho cuando yo propuse hacer, con este destino turístico esta jornada de Cospra realmente fue unánime la aceptación y bueno, eso nos gusta, nos emociona y además, lo interesante también lo que usted marcó la cantidad de profesionales el apoyo provincial pero además, en esa profesión que ustedes tienen también, no es cierto, encontrarse con gente de la misma rama, se puede decir y que además, tengan una visión en conjunto porque justamente todos aportan y van para el mismo lado esa es la idea estamos en una situación financiera nacional adversa y el hecho de por ahí trabajar en conjunto trabajar con criterios, con protocolos unificar criterios y estrategias políticas es lo indispensable hoy por hoy que solamente trabaje la obra social provincial sin el acompañamiento de la salud pública o sin el acompañamiento de las leyes por Cámara de Diputados es realmente difícil entonces la fuerza provincial Misiones sigue siendo vanguardia en ese sentido y se demostró ayer y bueno, esto replicarlo a nivel nacional con todos los presidentes de obras sociales la super inmensa mayoría de los presidentes presentes es fundamental y gran parte del gabinete del gobierno de la provincia de Misiones pediatra entonces eso también habla de un gran componente humanitario y desde el punto de vista de la prevención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!